Muy buenas chicos sean bienvenidos a otro video de mi canal En el video del dia de hoy vamos a estar fabricando a Pili la skin de Fortnite Bueno en los comentarios del canal yo les dije que cuando llegáramos a los 50 suscriptores íbamos a hacer skin de Fortnite y pues bueno el dia de hoy toca la skin de Pili Los materiales y herramientas que vamos a estar necesitando serán plastina de color Amarilla Blanca Negra Café Y roja Las herramientas que vamos a estar utilizando son dos palillos Un acocador y una herramienta parecida Vamos a estar necesitando también papel aluminio No voy a necesitar tan poquito pero es para no llenar la mesa de papel aluminio Y por ultimo vamos a estar necesitando un cuerpo de alambre Si no han visto el video se los dejo en la descripción Bueno el primer paso será poner la pose original de Pili Bueno después de esto voy a empezar a recubrir con papel aluminio el culo Bueno voy a recubrir las piernas Los brazos Y todo el cual Y todo el cual Bueno acá ya terminé de recubrir el cuerpo Bueno después de esto voy a recubrir todo el cuerpo con plastilina de papel aluminio el culo de la piel Amarilla Voy a empezar a hacer capas y se las voy a empezar a pegar Bueno acá como ven ya lo hice Bueno me demoré como que media hora Porque decía no está muy gruesa No está muy delgadito Bueno eso cosas del estilo así Bueno después de esto voy a coger plastilina Para hacer los pies Bueno voy a empezar a pegar Como ven el pie Y voy a empezarlo a perfeccionar Y agregarle pedazos de plastilina por si falta Bueno después de perfeccionarlo voy a duplicar el proceso en el otro pie Bueno acá como ven ya hice ese proceso Bueno después de esto voy a pegar un circulito en la mano Para que sea la parte de la mano Voy a hacer 5 tiras alargadas con plastilina Y se las voy a pegar estas tiras para que sean los dedos Bueno acá como ven ya pegué las tiras Después de esto voy a duplicar el proceso en la otra mano Bueno acá ya hice el proceso Bueno después de esto voy a coger plastilina de color café Voy a pegárselas en la parte de abajo Para que sea la suela que tiene tu pie Bueno voy a duplicar el proceso en el otro pie Después de esto voy a hacer unos cuadraditos Y se los voy a pegar en las rodillas Y en los codos Bueno voy a mezclar blanco y amarillo Bueno acá ya lo mezclé Esta para que sea la parte que Pili tiene Para que cuando se corta en la parte de arriba Bueno voy a cortar aquí Para que sea como que estos pedazos de cáscara Que le cuelgan a Pili Bueno voy a arrancarlo Ahí se ve el papel a unillo Pero bueno en esa parte voy a pegar la plastilina de color clara Bueno después de esto voy a empezar a hacer este proceso Voy a empezar a hacer como que un rectangulito Y voy a mirar Después de eso se la voy a pegar en una parte La plastilina clara Un rectangulito más chiquito Para que sea esa parte de la cáscara Bueno se la voy a empezar a espichar Y se la voy a pegar Aquí como no me encanta ya se la estoy pegando Bueno voy a hacer lo mismo en la otra parte Voy a cortar plastilina Y voy a hacer lo mismo Voy a hacer un rectangulito Y después otro más chiquito Voy a empezar a esparcir ese rectangulito chiquito Y después con el cuchillo Voy a cortar en esa parte Y después de eso se lo pego Bueno acá como ven ya hice ese proceso Bueno después de esto voy a coger plastilina café Voy a hacerle esa parte de arriba que tiene el pídel Como que la parte que sostiene la cáscara del banana Bueno acá ya hice el proceso Bueno después de esto voy a hacer la boca y los ojos Para la boca voy a hacer como que una sonrisita Y después le voy a pegar plastilina de color rojo Después de esto voy a hacer dos bolitas Con plastilina negra Y se las voy a pegar Bueno y así concluimos la cara de Peli Y pues bueno chicos este es el resultado de nuestra bananita Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó denle like, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que cuando sea un video nuevo les llegue Pues bueno aquí me despido Y también Peli se despide Bye bye